¿Qué es la conformación de las nuevas autoridades en defensa réplica sobre lo que ayer informó, estaba informando el señor Enrique Ortez, que el nuevo Consejo Central Ejecutivo estaba conformado ilegalmente. Creo que en esta ocasión, y quiero ser enfático en eso, en 12 años es la vez que más transparentemente se ha conformado un órgano como este, si no pregúntenle a él mismo cómo fue conformado junto con Eduardo Martel en una encerrona aquí en el partido, negoció con Luis Elaya, todo mundo sabe y todo mundo tiene el conocimiento de eso. Y esa es una de las malas prácticas que nosotros queremos cambiar en el partido, volverlo más decente y más transparente. En los estatutos, en el artículo 59 nos dice que el sistema de representación va a ser de integración mediante el cociente electoral. El cociente electoral se obtiene dividiendo el total de votos válidos emitidos en toda la República a favor de la nómina presidencial entre los 13 miembros que conforman el directorio del Consejo Central Ejecutivo. Entre los 13 miembros, lo dicen los estatutos, no son entre 18 como estaban diciendo ayer, sino entre 13 miembros y se conforman entre 12 posiciones porque la presidencia y la vicepresidencia son una sola. Después se hace la nominación de los suplentes que son nada más para eso, para suplir nada más la ausencia de cualquiera de los propietarios de las secretarías. Y dice el artículo 62 de los estatutos, que celebrada las elecciones internas del Partido Liberal, la Comisión Nacional Electoral integrará y declarará electos e inscribirá la planilla o nómina de los ciudadanos electos ante el Consejo Ejecutivo del Partido, dentro de los 30 días siguientes a la elección. Eran 30 días áviles y por eso nosotros lo hicimos el día 6 de mayo, un día antes de que vacaran las autoridades salientes para darle legalidad y transparencia al proceso. Esto es lo que tenemos que decirles como Comisión Nacional. Así fue constituido, nos basamos en los estatutos y en la ley orgánica de elecciones y de organizaciones políticas. Cualquier otra duda, invitamos al abogado Quique Hortés a que se siente de frente con nosotros para explicarle paso a paso cómo fue integrado. Él había salido integrado en la nómina, sin embargo, los estatutos dicen también que aquella persona que haya salido integrada en la misma posición en la que está ejerciendo en ese momento tiene la prohibición de salir integrado y por orden de precedencia se sigue la siguiente persona que recayó en Octavio Pineda Espinosa, que es la persona que se siente. Entonces creo que desmentimos totalmente que sea una ilegalidad, ahí está la certificación del CNE, creo que un órgano como el CNE no se va a prestar a hacer ilegalidades de ese tipo y como les digo, queremos con estas nuevas autoridades adesentar y darle un giro a nuestro partido porque nos han dado siempre en la boca de toda la gente que aquí nunca hacemos bien las cosas. Hoy sí las estamos haciendo bien y por hacer bien las cosas es que estamos siendo señalados por aquellos que no saben perder.